¿Qué diferencia cuando hay un partido de fútbol con público, con emotividad, y cuando hay una parte que es esencial para los futbolistas, la motivación? Tendría que ser siempre lo mismo, pero lo que hoy sucedió en el Estadio Corregidora me parece que es evidente, cuando después de tanto tiempo de castigo del equipo de Querétaro un año sin público y regresó hace poco tiempo con el equipo de Juárez y pues hoy contra Cruz Azul se nota un equipo distinto. Pese a que no gana, pese a que no termina sacando el resultado un equipo que cada vez que se va abajo en el marcador parece que es imposible que vaya a remontar porque lleva seis años, seis años de la última vez que fue perdiendo un partido de fútbol y le dio la vuelta a este partido de fútbol. Eso fue ya hace mucho tiempo, hace seis años, imagínense nada más. Hoy lo tenía, pero terminó siendo un error defensivo brutal cuando le dio la vuelta al marcador y estaba ganándole al equipo de Cruz Azul que se fue hacia abajo, se fue hacia abajo, pero tenía ciertas oportunidades y cuando se da cuenta que va abajo en el marcador, pues aceleran, meten obviamente un turbo en el equipo y termina Lotti metiendo un gol donde termina también evidenciando las carencias y la pobreza futbolística que tiene el equipo de Gallos Blancos que está hundido en la tabla, está en el lugar número 17, con este partido pendiente pues ya todos los equipos de fútbol de la Liga MX tienen 12 partidos jugados más de 20 mil espectadores en el Estadio Corregidora cosa de la cual es muy bueno para todos, para todos porque el castigo fue una verdadera estupidez en contra de la misma esencia del fútbol y de la misma esencia de lo que representa pues los futbolistas y lo que representa el espectáculo, lo que representa muchas cosas es diferente, es totalmente diferente ver un partido de fútbol como lo vimos el día de hoy 2 a 2 en un partido muy pero muy emotivo sobre todo al final donde cualquiera de los dos equipos pudo haber ganado y valga el lugar común en este sentido pero si hubo oportunidades porque se abrió, se rompió el partido y tenían llegadas de los dos lados Querétaro suma su séptimo empate, el equipo de Cruz Azul ya tiene tres partidos sin perder dos victorias y este empate y el equipo de los Gallos, bueno pues ahí va, directito a pagar la multa únicamente 10 puntos pero me parece que ese hándicap que tiene a favor con la presencia ya de público podrá hacer que tenga por lo menos un cierre bastante más decoroso de lo que ha venido siendo los últimos tiempos y Cruz Azul también tiene que entender que los partidos tienen que ser completos no nada más por lapsos, porque hoy nada más por lapsos se vio bien el equipo de la máquina ¡Gracias!